Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde se encuentren. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes un programa más. En esta ocasión vamos a tener una información muy, muy importante, que sabemos que será de gran beneficio para cada uno de ustedes. Y esperamos que, por la gracia del Señor, ustedes puedan también compartir esta información con cada uno de sus seres amados, sean, pues, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, porque si no lo ha necesitado, es muy posible que, si no lo necesita usted, alguna persona que usted conoce lo necesite, si no es que lo esté necesitando en este propio momento. Vamos a estudiar algo, una información que no es realmente muy común, que se maneje en los medios de comunicación masiva, y es acerca de los productos lácteos y sus consecuencias. Esperamos que esto sea de gran beneficio para todos ustedes, ya que nosotros somos los conejillos de indias que la industria láctea está utilizando para ellos seguir nadando en dinero y beneficiando a otras personas inescrupulosas a costa de nuestra salud y también de la vida misma. El título de este estudio es Los productos lácteos y sus consecuencias. Podríamos también preguntar ¿Cuál es la relación con el consumo de estos productos que son tan populares hoy en día? Realmente, la mayoría de nosotros, pues tristemente, heredamos un patrón de comportamiento y dentro de este patrón de comportamiento encontramos también lo que es el régimen alimentario de nuestros padres que recibimos como herencia. Es decir, si mi padre comía o mi madre comía cierto tipo de comida, pues eso es lo que yo también voy a comer. Muchas veces nosotros, inclusive, cuando emigramos de nuestro país natal a algún otro país, especialmente en los Estados Unidos, de Norteamérica, esta gran nación que ha acogido a tantos millones de inmigrantes, no solamente latinos, sino de todas partes del mundo. Sin embargo, donde quiera que nosotros vayamos a vivir fuera de nuestra tierra, ahí queremos nosotros seguir consumiendo los productos que conocimos y que por herencia consumimos en nuestro país. Además de los productos lácteos, vamos a ver también cómo se relaciona el consumo de huevos con nuestra salud. Muchas personas piensan que por el simple hecho de separar la yema del huevo y solamente comerse la clara, están haciendo una gran cosa. Pero permítame hacerle una pregunta. Me gusta siempre hacer preguntas para que meditemos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó los valores nutritivos o los componentes nutritivos del huevo? Yo le invito a que usted lo haga para ver si usted está obteniendo el beneficio que espera obtener de este tipo de alimentación. En primera, en el capítulo 6 y el versículo 19 y 20, el Señor Jesucristo nos dice O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aprovechando estos versículos, vamos a inclinar nuestros rostros antes de continuar con este estudio para que el Señor pueda dirigirnos a través de este estudio y podamos entender lo que vamos a ver. Oremos. Padre Amante, te agradecemos por tu gran misericordia. Te reconocemos como el dador y el sustentador de la vida. Y te damos gracias, Señor, por poner a nuestro alcance esta información. Por favor, ayúdanos a entenderla. Y más que entenderla, ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica para nuestra salud física, mental y, sobre todo, espiritual. Para nosotros y para nuestros seres amados. Te lo suplicamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como estábamos comentando, hay algunas información que quisiéramos compartir. Hay una declaración que encontramos en un libro de salud que se llama Libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio. El Señor dice, enseñad al pueblo que debe actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras preciosas verdades. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere, como dice Tercera de Juan, en el capítulo, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, tiene solamente un capítulo. El Señor dice que Él desea que nosotros tengamos salud física, pero también espiritual. ¿Será posible que en la Biblia, la Palabra de Dios, encontramos instrucciones sobre cómo cuidar o aún cómo recuperar la salud? Dios no puede esperar de nosotros que nosotros aprendamos a cuidar la salud si Él nos ha dado instrucciones. Pero, más allá aún de la Biblia, aún la ciencia, por lo menos los científicos, los doctores, investigadores de la salud, que se respetan, que tienen respeto por la salud, por el ser humano. Los que no apuestan con la salud suya, estos médicos y científicos que realmente quieren beneficiar al prójimo y trabajan con este propósito, ellos han emitido, publicado mucha información y vamos a compartir parte de ella con usted en este día. Dice aquí, en esta parte del libro que estábamos leyendo, hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. La obra de la reforma por salud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en el mundo y para purificar su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor espera que cada uno de nosotros podamos gozar de salud física y espiritual. Podemos nosotros preguntarnos, como vemos en pantalla, ¿hay acaso suficientes señales como para que nosotros, como pueblo de Dios, hagamos un cambio en nuestros hábitos alimenticios? ¿Llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos? Pero no necesitamos crearnos dificultades prematuras y exageradas. Esperemos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. ¿Será posible que ha llegado ese tiempo? ¿Será posible en que, como dice el apóstol Pablo, que la naturaleza gime bajo el yugo del pecado? Que no solamente los animales, sino también los seres humanos, estamos extremadamente enfermos y que necesitamos hacer cambios en nuestro estilo de vida, no solamente en la alimentación. Yo creo firmemente que es así. Y por lo tanto, necesitamos hacer estos cambios para que el Señor pueda bendecir a cada uno de su pueblo hoy y en el tiempo que nos resta de vivir en este mundo que es tan lleno de dolor. Vamos a ver un poquito de información acerca de los huevos. Ya que hay millones y millones de personas en este país y muchos más millones alrededor del mundo que los consumen. Vamos a ver un poquito. Los huevos son una de las comidas más comunes que causan alergias. A pesar de que pueden afectar a los adultos, estas alergias son más comunes en los niños. La mayor parte de los niños desarrollan su alergia a los huevos al alcanzar la edad de 5 años, posiblemente sea antes. Las reacciones alérgicas usualmente ocurren en pocos minutos o pocas horas después de haber consumido huevos o alguna comida que contenga huevos. ¿Y qué podríamos nosotros hacer para evitar estos problemas? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, número uno, buscar los sustitutos de nuevo y también aprender o acostumbrarnos a leer las etiquetas para darnos cuenta si los productos que yo compro en la tienda tienen cualquier tipo de producto lácteo o huevo o carne o cualquiera de sus componentes. Los síntomas que indican una alergia o envenenamiento por huevo varían de leves a severos y puede incluir hinchazón en la piel, vómitos y también inflamación en las fosas nasales. Muy raras veces los huevos pueden causar una reacción llamada anafilaxis que es una reacción o alergia muy severa y puede poner inclusive en peligro la vida misma. Y lo más conveniente para nosotros es simplemente, no solamente para nosotros sino también para toda la familia es leer las etiquetas, familiarizarnos con ellas y evitar todo lo que contenga estos productos. Tenemos que aprender, saber qué es lo que estamos comiendo, qué estamos llevando a nuestros hogares para que nuestras familias se alimenten. Algunos otros síntomas que produce el consumo de huevos es también la urticaria, erupciones en la piel, asma alérgica, inflamación nasal alérgica, también conocida como rinitis y también produce problemas gastrointestinales tales como calambres, náuseas y vómitos. Esta información está publicada por la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es una de las instituciones que trabaja con la pirámide alimenticia, una de las instituciones más serias en cuanto a este asunto. Y esta información que acabo de compartir con ustedes es pública, usted puede buscarla, lo único que la va a encontrar en inglés, tendría que traducirla al español entonces. Vamos a ver un poquito más acerca de los huevos. Esta información se encuentra en el mismo libro que estábamos viendo hace un momento. Especialmente en las familias cuyos hijos son dados a hábitos sensuales, deben proscribirse, eliminarse, retirarse el consumo de huevos. Y yo creo que la misma lógica nos ayudaría a entender el por qué se pide que se retire el consumo de huevos, especialmente cuando los jovencitos, hoy en día sobre todo, que muchos jóvenes, no sé si es por algunas razones compulsivas o simplemente por estar en la moda, muchos jóvenes se han metido al lesbianismo y a la homosexualidad. Se ha convertido como un virus, un virus que se respira en el aire. Muchos jóvenes que se han metido a esta modalidad de ser homosexuales, pues entendiendo claramente lo que dice la Biblia, sin importar lo que digan los seres humanos. La Biblia sigue diciendo que es una aberración, una abominación, y el Señor no le cierra la puerta a estas personas, sino que los llama al arrepentimiento para que ellos puedan también optar por la salvación. La reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y de los huevos se vuelve más peligroso. Necesitamos aprender a sustituir los huevos y los lácteos con comestibles saludables y baratos. Hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible. Y algo muy interesante es que dice que aunque nosotros eliminemos los lácteos y los huevos, no por eso nuestra comida va a dejar de ser sana, nutritiva y sabrosa. Y vamos a hacer todo lo posible con la ayuda del pastor y los hermanos aquí presentes, de llevar a cabo una pequeña clase de cocina para que ustedes aprendan algunas recetas de comida saludable, completamente veganas o vegetarianas, que no tienen ni leche de vaca, ni queso, ningún tipo de lácteos, pero tampoco los huevos. ¿Sí? Podemos decir que de lo que hemos compartido hasta ahora, es que a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a entender, vamos a darnos cuenta, qué tan peligroso es el consumo de estos productos. Hay un librito que yo le hice una copia y me gustaría compartir la información con ustedes. Este librito usted lo puede conseguir en el internet, pero también puede conseguirlo en algunas tiendas que venden comida y productos naturales. Así se llama el libro, el librito rojo o The Little Food Book. Y dice lo siguiente con respecto al consumo de huevos. En Inglaterra, al final del año 1988, la ministra de Salud Edwina Currie señaló que la mayoría de los huevos en producción en este país estaba contaminado con salmonella e insistió a los británicos a cocinar los huevos cuidadosamente. Y por este anuncio o como resultado de este, disminuyó grandemente la venta de huevos y a esta señora la despidieron de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto para usted y para mí? Que somos los ciudadanos promedios en cualquier país en que estemos, que a esta industria lo que más le interesa es su dinero, su bienestar y mantener su estructura, no le interesa su salud, ni la de su familia, sino que el dinero que ellos van a obtener de la venta de estos productos. Fue mucho más fácil para ellos simplemente despedir a esta señora de su empleo y que ya no se supiera más acerca de la contaminación que había en los huevos y que la gente siguiera como simples mansos corderitos comiendo huevos como si nada estuviera pasando, como si estuvieran comiéndose la fruta más deliciosa. Así es que necesitamos tener mucho cuidado porque hay muchas personas inescrupulosas. Continuando lo que dice en este librito, dice, dos meses más tarde, un reporte confidencial del gobierno llegó a conocerse y decía que hasta dos millones de infecciones por año era el resultado del consumo de huevos y de pollos en el Reino Unido. Es decir, que posiblemente una a dos de cada tres personas, de cada tres huevos, perdón, estaba infectado en el consumo de huevos solamente en el Reino Unido. Ahora bien, me gustaría señalar algo muy interesante. Si esto sucedió en el Reino Unido, que posiblemente sea un país muy organizado, un país muy avanzado, ¿qué sería entonces, qué sucedería en los países tercermundistas o en otros países donde existan líderes políticos que el cabildeo o los lobistas tengan tanto poder que puedan comprar, sobornar a los líderes políticos para que las leyes le favorezcan a esta industria? No voy a profundizar más en esto porque realmente hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. Hay una empresa en este país, Estados Unidos de Norteamérica, que se ha caracterizado y destacado por su, entre grandes comillas, y su brayado por su lucha contra el cáncer y usan una cintita color rosada. Ahora bien, ¿cómo es posible que esta compañía, no voy a decir el nombre por ética, ¿cómo es posible que esta compañía supuestamente está luchando contra el cáncer, pero recibe dinero de compañías que promueven el cáncer a través de sus productos? Productos lácteos, carne procesada. Hace más o menos un año atrás que se publicó un estudio que le dio prácticamente la vuelta al mundo donde se publicó que las carnes procesadas eran la mayor causa de cáncer en el mundo. ¿Y cómo es posible que esta compañía, esta empresa, que está supuestamente luchando contra el cáncer y haciendo maratones y caminatas para que la gente tome conciencia sobre el cáncer, ellos reciben dinero de las compañías que promueven el cáncer a través de sus productos que son mortíferos para la salud. Eso es para que usted vea lo inescrupulosa que son la gente con tal de obtener dinero. Vamos a leer una información que encontramos en el periódico americano de nutrición clínica y dice así. Esto se encuentra en la página 40 del año 1979 porque este tipo de información se ha hecho cada vez más escasa. Dice así. Debido a su alto contenido en colesterol, los huevos pueden tener un efecto no deseable en lípidos y lipoproteínas. La oxidación de las lipoproteínas es clínicamente significativa pues juega un papel muy importante en las primeras etapas de la formación de placas ateromatosas en los vasos sanguíneos. Así cualquier factor en la dieta que aumente la oxidación de las lipoproteínas pueden promover ¿qué cosa? El desarrollo de la enfermedad vascular. Entiéndase. Por el consumo de huevos, por el gran contenido, el alto contenido de colesterol, la oxidación de la lipoproteína, esto promueve las enfermedades vasculares. Entiéndase. El corazón. ¿Ok? Eso lo publicó el mismo periódico americano de nutrición clínica. Entonces, entendamos qué es lo que esto quiere decir. Mire la gráfica tan 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 hermosa que aparece en pantalla. Yo creo que si usted le pusieran un pollo de esa forma en el plato, usted no se lo comería, ¿verdad que no? Pero cuando en la cocina la persona que está cocinando, ya sea en la casa o en el restaurante, empieza a echarle monosodio de glutamato para dañarle el cerebro, sal para romperle las arterias del corazón y del cerebro, colorantes para alterarle el sistema nervioso y el cerebro. Cuando le echan todos estos saborizantes para alterarle su organismo y llegar a desarrollar un cáncer, el cáncer huele delicioso. Cuando ese pollo lo están friendo en el sartén o lo están guisando, ¿sí? Huele delicioso. Lo que no huele delicioso es el cuarto de hospital donde usted se va a pasar posiblemente el resto de sus días con un cáncer o presión arterial alta o diabetes u otra enfermedad degenerativa que lo va a llevar a usted a la muerte. Ahí te está la pregunta. Usted elige ¿qué le gustaría consumir a usted? ¿El campilobacter o la salmonella? Pues déjeme decirle que si usted consume huevos o pollos va a consumir las dos bacterias. Las dos. No necesita elegir ninguna de las dos. Una prueba realizada por el departamento del reporte del consumidor se hizo una prueba en el año 2002 a 484 pollos frescos y en tienda 484 pollos frescos comprados en 25 ciudades encontraron que la mitad estaba contaminada con campilobacter o con salmonella. Ahora bien si esto sucedió en pollos frescos y que por lo menos la mitad estaba contaminada ¿qué sucede entonces con los pollos que son transportados a cientos y a miles de millas para llevarlos a dicha tienda o supermercado esperando que alguien vaya a comprarlo? Entienda que esta contaminación se encontró en pollos frescos y podríamos dar a declarar en este momento sin temor a equivocarnos que el problema o los problemas en los pollos que se congelan para ser vendidos en tiempo diferido son muchos mayores a los que se encontraron en estos pollos frescos sigue diciendo las bacterias del 90% del campilobacter y el 34% de la salmonella han desarrollado resistencia a los antibióticos ¿y qué sucede? esto aumenta entonces la posibilidad de que la infección en los seres humanos en nosotros no responda a tratamientos a base de antibióticos es decir que por el consumo de carne ya sea de vaca o de puerco o de pescado o la que sea porque hay personas que pues les gusta autoengañarse yo recuerdo que una queridísima hermana mía me dijo que ya en su casa no consumían carne porque lo que comían era solamente pollo y pescado entonces yo le pregunté a mi hermana que si ella tenía alguna semilla de pescado alguna semilla de pollo que yo pudiera sembrar también porque algunas personas dicen que carne es la de vaca o la de puerco pero realmente si es roja o amarilla o verde o morada es carne es carne de pollo y es carne de pescado el pollo no se siembra no es un vegetal no nos engañemos el pescado tampoco se siembra usted no ha visto nunca nadie sembrando un pescado y que un árbol de pescado como fruto así es que carne es carne sin importar su color y mientras más carnes y huevos y lácteos comamos más antibióticos y otras cosas estamos ingiriendo no tenemos el tiempo para detenernos en todos los detalles pero esperamos que pueda usted hacer caso de estas sugerencias porque son sugerencias la decisión es libre de cada persona usted cree que estos pollos son así todos pechugones naturalmente déjeme decirle que no estos pollos son alimentados con hormonas de crecimiento y en otras plantas que procesan pollos les inyectan un líquido para que se vean así todos bonitos todos pechugones y le den más deseo a la persona de comérselo ok la mayor parte de los pollos y de los animales tratados con antibióticos han creado resistencia a los antibióticos y mientras mayor la resistencia creada por el animal mayor es la cantidad que se le inyecta a los animales a todos los animales que las personas comen ahora bien busque usted la información en el internet información fidedigna confiable y usted se va a dar cuenta que por lo menos en este país los Estados Unidos de Norte América el 70 a 80 por ciento del antibiótico que se consume es consumido en la la industria láctea o la industria este avícola que que trata con el proceso de los pollos los huevos también se le inyecta a las vacas a todos los animales que son para consumo humano por lo menos de 70 a 80 por ciento de los antibióticos son consumidos por los animales lamentablemente eso es un dato que no podemos pasar por alto vamos a ver un poquito ahora acerca de los productos lácteos en más detalles para ver entonces un poco más como este veneno blanco veneno blanco porque lo pintan de amarillo de diferentes colores pero usted nunca ha visto una vaca dando leche amarilla o anaranjada ok y cuando usted ve que el queso es amarillo tenga mucho cuidado porque para hacer ese queso amarillo se utiliza un químico mayormente llamado tartracina que es un gran veneno para el sistema nervioso para el cerebro en general mire lo que produce los productos lácteos esto fue publicado en el periódico de Israel de ciencias médicas en el año 1983 los productos lácteos juegan un papel preponderante en el desarrollo de alergias asma dificultades para dormir dolores de cabeza causados por la migraña así es que si usted consume lácteos y también padece de dolor de cabeza problemas para dormir asma o alergia es mejor que vaya buscando el camino para abandonar el consumo de productos lácteos no solamente en sí por el dolor de cabeza sino que cuando usted continúa consumiendo estos productos u otros que son dañinos usted lo más seguro es que va a ir a la droguería a la farmacia a buscar una pastilla una pepa una droga una medicina como le llame para calmar el dolor de cabeza y como no puede dormir por lo que comió para que la medicina lo ponga a dormir pero sabe usted lo que sucederá luego en su organismo que ahora su hígado va a trabajar mucho más va a estar más forzado sus riñones también porque nuestro cuerpo procesa las medicinas sobre todo a través de nuestros riñones y del hígado que quiere decir esto que además de dañarse otras partes de su cuerpo ahora también se va a dañar el hígado y los riñones sin contar el daño que esta droga hace a la capa del estómago que donde también se procesa estas medicinas vamos un poquito a ver un poquito acerca de las alergias hablando especialmente de los niños en este país los Estados Unidos por lo menos el 50% de los niños en los Estados Unidos de América son alérgicos a la leche de vaca muchos son diagnosticados erróneamente los productos lácteos son la causa principal de alergia a las comidas las que las que a menudo se revelan en diarrea estreñimiento y fatiga preste atención y vigile a su niño estamos hablando de diarrea contispasión o estreñimiento y también fatiga como consecuencia del consumo de lácteos muchos casos de asma y sinusitis podrían reducirse o aún eliminarse si simplemente nosotros eliminamos el consumo de los productos lácteos esto es información científica y fue publicada por el doctor Nathanael Mead que es un médico también y fue publicada en la revista Salud Natural como aparece en pantalla Natural Health en el año 1994 mire esto esta fotografía se ve chistosa ¿verdad que si? y yo estoy seguro que a usted le podría causar gracia y podría estar riéndose de esta foto de ver a un bebé con un cigarrillo en la boca ¿verdad? ahora le causa esta foto la misma gracia o la misma risa la mayoría de las madres simplemente copian el patrón de conducta que han visto en sus madres en sus abuelas o tatarabuelas como mamá me dio leche de vaca yo le voy a dar también leche de vaca a mi a mi bebé pero vamos a ver un poco realmente vamos a meditar en esto ¿cuántas libras pesa un bebé a su nacimiento? posiblemente 6 7 8 libras lo normal algunos bebés son un poquito más pesados pero promedio 7 u 8 libras ¿cuántas libras pesa el ternero de una vaca? 60 70 80 hasta 100 libras podría pesar ese ternero ahora bien compare usted la cantidad de grasa de proteínas de hormonas de crecimiento de químicos de antibióticos que trae la leche de la vaca que usted le está dando a su niño recién nacido que conste que conste ok que cuando un niño se enferma el médico no le va a decir a usted que es porque le está dando fórmula de vaca posiblemente le cambie de una fórmula para otra pero todavía de la vaca posiblemente una sea peor que la otra pero eso no significa que la anterior sea buena y que la y que la que está dándole ahora sea mala o viceversa ¿si? en el periódico inmunología de alergias pediátricas compartimos esto mire lo que dice acá la mayoría de los bebés que son alimentados con fórmula desarrollaron rechazo alérgico a las proteínas de la leche de la vaca antes de un mes de edad antes de un mes de edad entre 50 a 70% de los niños presentaron ronchas u otros síntomas en la piel entre 50 a 60% de estos niños presentaron síntomas gastrointestinales y del 20 a 30% problemas respiratorios y según lo que publica esta revista pediátrica de inmunología de alergias la terapia recomendada fue evitar el consumo de leche de la vaca vamos a ver lo que dice un poquito más adelante en cuanto a la ciencia médica una vez más vamos a tomar la evidencia científica y esto lo publicó la doctora Julie Clutter en el año 1995 en la carta médica de Townsend y dice así en realidad la leche de la vaca especialmente la procesada ha sido relacionada con una gran variedad de problemas de salud entre estos problemas se encuentra la producción de mocos si hablamos de la producción de mocos necesito decirle algo muy importante la industria láctea como le dije al principio mueve muchos millones de dólares ellos pueden darse el lujo de suprimir la información que no les conviene a ellos para que usted continúe esclavizado de este veneno es sabido que el consumo de productos lácteos produce mucosidad y mientras más lácteos usted consuma más mucosidad o flema usted va a producir que quiere decir que su sistema respiratorio los pulmones los bronquios bronquiolos todo el sistema respiratorio irá cubriéndose de flema poco a poco a medida que usted continúe consumiendo los productos lácteos déjeme decirle y lo que le voy a decir a continuación no es algo muy agradable pero es algo muy cierto usted puede llegar a acumular en su sistema respiratorio entre uno a dos galones de mucosidad o flemas y eso le va a causar a usted una gran dificultad para poder respirar notable o cómodamente no podemos detenernos más tiempo en esto pero voy a continuar porque hay varios problemas que son producidos por el consumo de lácteos y quiero compartir con usted otro problema que encontramos es la pérdida de la hemoglobina entiéndase las personas mientras más productos de animales consuman está más propenso a tener o desarrollar anemia otra cosa diabetes infantil y no podemos detenernos en esto pero realmente les exhortamos que por favor por favor tenga en cuenta lo que le estamos diciendo busque usted más información en cuanto a la diabetes infantil como es que funciona los lácteos en el cuerpo como el cuerpo procesa esto vamos a ver un poco de esto en unos momentos pero queremos que usted preste mucha atención a esta advertencia también desarrolla enfermedades del corazón esto lo vimos ya hace un rato como esto produce la ateromatosis el endurecimiento de las arterias las placas también que se van formando por las grasas en el cuerpo produce la arteriosclerosis produce artritis produce también piedra en los cambios cambio en el humor depresión irritabilidad y también alergias yo creo que no vale la pena seguir consumiendo este veneno y la culpable de todo esto es la señora vaca así es que bueno no en realidad la vaca le puse esta gráfica para que soltaran el estrés un poquito pero realmente la vaca no es la culpable lo culpable somos nosotros que somos inconscientes y continuamos consumiendo estos productos la leche y su calidad ¿sabía usted que la leche en cartón que no se vende dentro del plazo de caducidad regresa a la fábrica luego que se pudre luego que se daña o que se corta como dicen en otros países es repasteurizada y es llevada de nuevo a la tienda a su tienda favorita a la que le queda cerca o a su tienda favorita para que usted vaya de nuevo a comprar ese cartón de leche es decir no piense usted por un momento que cuando esa leche se daña simplemente ellos van la cogen la echan a la basura y ahí termino todo esa leche es repasteurizada y puesta de nuevo en la tienda para su venta para su consumo y este ciclo puede repetirse hasta cuatro veces la próxima vez usted vaya a comprar leche fíjese en el fondo del cartón de la leche le vamos a poner acá la gráfica para que usted pueda ver de qué se trata ahí está la gráfica en pantalla fíjese usted cuál es el numerito que tiene el cartón de esa leche que usted compra y usted se dará cuenta si ha sido puesta en el mercado por primera vez o si ya ha sido repasteurizada ok si usted piensa que hemos visto una gran información asegúrese todavía y siéntase en su sillón más cómodo porque todavía no hemos visto lo más pesado de esta presentación que tiene que ver o que ha tenido que ver el consumo de lácteos y los problemas en los huesos a nosotros nos han dicho que tenemos que consumir lácteos para tener huesos fuertes eso es como dicen popularmente falso de toda falsedad nosotros no necesitamos lácteos para tener huesos fuertes pregúntese usted mismo y pregúntese pregúntele a cualquier persona cuando fue la última vez que usted vio a una vaca consumiendo queso o a una vaca consumiendo leche de vaca o a una o alguna vaca sufriendo de osteoporosis porque no consuma lácteos eso es algo falso nosotros no necesitamos consumir lácteos para tener huesos fuertes de hecho de hecho la leche de la vaca es una de las fuentes de calcio más baja que existe pudiéramos ver otras fuentes mucho más alta en contenido de calcio pero eso lo veremos más adelante pregunta que aparece en pantalla ahora ¿por qué las naciones con los más altos porcentajes de consumo de leche tienen también los más altos porcentajes de enfermedades de los huesos? debería ser lo contrario diría usted ¿no? los países con mayores porcentajes de osteoporosis son Dinamarca Holanda Noruega y Suecia ¿se acuerda usted? bueno yo me acuerdo cuando yo era jovencito más jovencito de lo que soy ahora que en mi país el queso holandés era el queso más famoso y era también pues más caro más costoso ok y es que Holanda es famosa este país es famoso por sus quesos al igual que Dinamarca Noruega y Suecia ahora bien nosotros a nosotros se nos ha vendido la idea que necesitamos por lo menos mil miligramos de calcio diario como adultos por supuesto por lo menos mil miligramos de calcio al día ahora bien los esquimales de Nuit consumen mucho más que esto consumen más o menos tres mil quinientos miligramos de calcio por día pero cuando llegan a la edad de cuarenta años prácticamente no pueden sostenerse sobre sus piernas los huesos o sea ya el tejido óseo el tejido óseo está tan débil que eso puede causarle una fractura de cualquier golpecito o incidente que sufran permítame narrarle una experiencia que tuve con una señora eso fue más o menos unos 11 12 años atrás yo prestaba servicio a una compañía multinacional y que está en todos los Estados Unidos y cuando yo entré a la oficina de este dealer de automóviles o concesionario de automóviles era la oficina donde siempre me firmaban los documentos porque teníamos que transportar químicos o materiales peligrosos cuando yo entré a la oficina la señora que siempre me atendía tenía un yeso puesto creo que en la mano derecha y le pregunté qué le había pasado ella me dijo que simplemente estaba buscando algo en la despensa de la cocina estaba agachada ni siquiera estaba en pie ni siquiera estaba caminando mucho menos corriendo no la atropelló un carro simplemente estaba agachada en su cocina ella perdió el equilibrio se fue de lado trató de sostenerse con el brazo derecho y solamente por tratar de sostenerse con el brazo derecho se rompió la muñeca se rompió un hueso y yo le hice la pregunta para la cual yo ya sabía la respuesta y posiblemente usted ya se está imaginando cuál fue la pregunta que yo le hice yo le pregunté a la señora consume usted muy a menudo productos lácteos y ella me respondió sí es decir la evidencia este científica que hemos visto hasta ahora nos está diciendo la verdad los lácteos antes de ayudar realmente daña el tejido óseo esa es la parte interna del hueso que se va carcomiendo y vamos a ver si tenemos el tiempo de llegar hasta esa gráfica para que podamos notar cómo se daña el tejido óseo amigos y hermanos que nos escuchan y que nos están mirando esto no es una cuestión de cuánto calcio yo ingiera cada día se trata de cuánto calcio mi cuerpo puede asimilar puede retener para beneficiarse ahora bien si yo consumo es decir yo como como adulto necesito entre 1200 1500 mil gramos de calcio pero vamos a suponer que por el consumo de lácteos porque el calcio está ahí en los lácteos y si yo como muchos muchos productos lácteos pues vamos a suponer que yo consumo unos 2500 a 3000 miligramos de calcio si yo me tomo una tacita de café sabe usted que sucede que el café evita que el calcio se fije en los huesos y cuando usted vaya a la taza o al baño la próxima vez usted va a orinar el calcio que su cuerpo necesita otra experiencia que yo tuve en un hospital acá en los Estados Unidos yo hablaba con una persona que estaba enferma más bien con el familiar creo que la esposa la estaba acompañando y me estaba hablando de algunos problemas de salud de los riñones pero esta persona como tenía problemas en los riñones yo le pregunté que como estaba su consumo de café ella me dijo que este señor consumía habitualmente consumía bastante café y yo le dije bueno pues tenga cuidado porque posiblemente él desarrolle osteoporosis y la respuesta de la señora fue ah es que él ya está desarrollando osteoporosis ya se le había dicho que estaba desarrollando osteoporosis ¿por qué? porque el café es un diurético y cuando usted consume café el café no permite que el calcio se fije en los huesos y usted lo va a orinar es decir que tenemos un problema doble tenemos el problema del café que evita que se fije el calcio en los huesos pero también tenemos el problema del consumo de los lácteos que también va a dañar el tejido óseo vamos a ver un poquito más acerca de los lácteos esto fue publicado en el periódico americano de nutrición clínica en el año 86 dice así la osteoporosis tiene un gran número de causas una de las más importantes es el exceso de proteínas en la dieta me detengo por un minutito acá dice que la osteoporosis tiene por como causa una de las principales causas es la proteína en la dieta ahora bien si usted consume carne de animales cualquier animal es carne sea pollo pescado vaca puerco cualquiera y usted también consume productos lácteos usted tiene una dieta alta muy alta en proteína que significa esto que con el alto consumo de proteínas y el alto consumo de productos lácteos usted va a desarrollar piedras o cálculos renales o piedras o cálculos en los riñones tenemos ahora varios problemas convergiendo dañando su organismo dañando su salud y no solamente dañándolo a usted sino que también está perjudicando a los que le rodean porque cuando usted no sea capaz de valerse por usted mismo y tenga su esposo su esposa su hijo o alguien más levantarlo de la cama porque ni siquiera puede valerse para hacer lo mínimo hay personas que han dañado su salud a tal punto que no puede ni siquiera amarrarse el zapato hay personas que no son capaces con tranquilidad y normalmente de cepillarse los dientes hay personas que no puede ni siquiera agacharse para coger algo que se le cae porque ya han dañado su salud de una manera muy notable y dice esta última parte que vamos a leer dice aún cuando se consume 1400 miligramos mililitros diarios de calcio uno puede perder hasta el 4% de la masa ósea cada año al tener una dieta alta en proteína entonces mire usted lo que sucede el tiempo lamentable se nos ha terminado mire usted lo que sucede por causa de nosotros darle simplemente rienda suelta al apetito es cierto los lácteos son sabrosos pero hay otras cosas sabrosas que pueden sustituirlos esperamos que esta información haya sido de gran bendición para ustedes el programa va a quedar grabado y traten de compartirlo con sus seres amados y que cada uno de nosotros podamos hacer uso inteligente de esta información para poder bendecir a otros que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes ricamente hola 7 internacional visítenos en nuestras redes sociales que la gente no 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 Gracias por ver el video.